El Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña presenta Adelfos Danza Contemporánea con Vientos de Cambio Obra coreográfica de Citlalipiña y Víctor Manuel Ruiz Este espectáculo reúne piezas creadas en diferente tiempo y contexto histórico Coreografías que han construido el acervo dancístico de esta destacada compañía mexicana en los últimos años Viernes 11 de noviembre, 20 horas Venta de boletos en sistema Ticketmaster y taquillas del Fórum Fórum Cultural Guanajuato Gobierno del Estado Fórum Cultural Guanajuato